Mira, lo que hemos visto es algo preocupante, sobre todo sobre las reservas internacionales. Las reservas internacionales que ya ahora preocupan mucho más porque recién ha salido el informe financiero a julio del 2023, donde además en lo poco que he ido revisando, dice que ya no van a hablar de las reservas internacionales. Parece un despropósito. En todo caso, el último dato que tenemos que está inserto en el libro es que es de algo más de tres mil, tres mil ochocientos millones de dólares creó nuestras reservas. Por supuesto, muy lejos, cinco veces más lejos de lo que el 2014, 2015 era, que estaban pasando los 15 mil millones de dólares. Y ahí comentarte, Oscar, que hemos revisado el informe a diciembre del 2022 y la deuda que tienen las empresas públicas, las empresas públicas a las reservas internacionales es casi de siete mil millones de dólares. Esa es la deuda que tienen las empresas públicas. Es decir, ya sabemos dónde una de las de las de la parte que se ha perdido de las reservas internacionales, como bien tú sabes, mantienen nuestra estabilidad financiera, se han dirigido.